Música Desde que te vi, me enamoré totalmente de ti Quiero ser tu de cuando, quiero darte mi loca pasión Amor, tú me haces feliz, solo quiero estar contigo Cuando estoy entre tus brazos y a pesar de tus labios Sé que tu amor es mi destino Amor, tú me haces feliz, solo quiero estar contigo Cuando estoy entre tus brazos y a pesar de tus labios Sé que tu amor es mi destino Música Desde que te vi, yo soñé tus caricias en ti En tus ojos descubrí un amor, desde entonces en el corazón Amor, tú me haces feliz, solo quiero estar contigo Cuando estoy entre tus labios y a pesar de tus labios Sé que tu amor es mi destino Amor, tú me haces feliz, solo quiero estar contigo Cuando estoy entre tus labios y a pesar de tus labios Sé que tu amor es mi destino Música 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 Música